Luego, creo que. Yo, a mi pesar, ya saben que para mí toda religión, siempre lo he dicho y lo repito de nueva cuenta, para mí toda religión es bonita, para mí toda creencia es bonita y la respeto al 100% porque pienso que cada uno de nosotros se merece ese respeto total, ¿sí me entienden? Bueno, una de las cosas que sí quiero compartir aquí en vivo, en carne propia, es que yo cuando subí en Jerusalén, yo solamente miré cuatro creencias o cuatro religiones. En una esquina estaban los cristianos, en la otra esquina estaban los musulmanes, en la otra esquina estaban los ortodoxos y de la otra esquina estaban los judeos. Yo solamente miré esas cuatro en Tierra Santa y obviamente ya sabemos que aquí en Estados Unidos, en América, en todo nuestro continente americano, después de los cristianos, y allí salen que muchos derivados, que los testigos de Jehová, que los católicos, que luteranos e infinitamente muchas religiones así, al igual que los musulmanes, que tienen muchísimos así como aquí en América. Y esas creencias yo creo que las personas las van modificando, no sé, yo la verdad, mis respetos, y no voy a hablar aquí tampoco de religión, ni tampoco de política, porque yo cada uno las respeto al 100%. Lo que quiero hablar el día de hoy es mirar las señales de nuestra vida, mirar en las señales que a veces Dios nos manda, porque sí creo en Dios, las maneras que a veces nuestra naturaleza se comunica con nosotros. La historia de hoy, bueno, es una de dos historias. Ya saben que la semana pasada nos fuimos, mi marido y yo, solos, sin el perro y sin el gato, y con toda la familia dejamos atrás nomás él y yo de lovers, así como de honeymooners, como dicen por acá en Estados Unidos. Y en una de esas, nos quedamos en una parte, bueno, tenemos nuestro, me gusta mucho hacer camping junto con mi marido, que nos encanta. Y en esa ocasión yo recuerdo que nos quedamos, ya después del camping dos días, nos quedamos en un hotel, en un resort, que mi marido nos, me sorprendió hoy, que fue una bonita sorpresa. Y caminando entre las veredas en ese, en ese, en esas montañitas que estaba ahí, el resort, en el hotel que nos quedamos, recuerdo que yo, yo iba orando por mi mamá, yo iba orando por mi abuelita. Y dicho eso, yo quiero que sepan todos que yo pienso, dentro de mi corazón, que las personas simplemente mueren dos veces. La primera vez mueren cuando su cuerpo deja de estar aquí con nosotros, y la segunda es cuando los olvidamos, cuando ya no nos olvidamos, cuando nos olvidamos de ellos o de ellas, cuando ya no oramos, cuando ya no pedimos por su descanso eterno, etcétera, etcétera. Así que yo siento que solamente dos veces mueren las personas. Yo a mi mami, yo siempre, ya tiene más de 20 años que desafortunadamente se nos adelantó, falleció. Entonces, yo sigo orando por ella todavía, por su eterno descanso, sigo orando por mi abuelita Carmen Montoya, y siempre oraré por ellos. El chiste es de que, de regreso a la historia, linkeada con este comentario que les estoy haciendo, yo iba por unas montañas, muy bonitas montañas, y allí pueden mirar los videos en YouTube, allí en Jessica Ángeles, Queretana, en Wisconsin. Y iba rezando, así como rezando, orando por mi madre, por su eterno descanso, recordando bonitos momentos, porque era muy relajante y era muy bonito el estar allí pensando en mi mamá y todo. Y después, de nada, empezó a oler así como a perfume de rosas. Y ya, y grabé esos videos también, allí están en YouTube, como les estaba comentando. Y de repente dije, wow, huele como a rosas, huele como a perfume de rosas. Entonces, en la vereda donde yo iba caminando, de repente había como que muchas flores de castilla, de esas flores de castilla, que le dicen en México. Y la última vez que yo miré estas flores de castilla, o flores de castilla, fue en el rancho allá en Querétaro, obviamente, cuando estaba allí con mi abuelita todavía, cuando estaba yo pequeña en aquel entonces, esas flores simplemente las tenían allá de aquel lado. Yo nunca en mi vida aquí en Estados Unidos, hasta esa vez, las miré de nueva cuenta. Y dije, wow, o sea, es como una señal que a lo mejor Dios me esté escuchando mis oraciones, mi mamá y mi abuelita como no queriendo estar allí con nosotros. Entonces, eso me hizo sentir muy bonito, hasta tomé video y toda la cosa, porque nunca en otro lugar yo había mirado a Flor de Castilla hasta que llegué a ese punto. Y a lo mejor si hay Flor de Castilla en algunas otras partes, simplemente yo personalmente nunca lo había encontrado. De regreso a la historia todavía en ese mismo viaje que hicimos la semana pasada. Obviamente a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia, y me gusta mucho saber de dónde venimos, quiénes somos, cómo está la historia de nuestro país, de nuestros países, de nuestro mundo, porque al final de cuentas somos globales, es un mundo, el mundo no está tan grande como muchos piensan. En uno de esos museos, que también los videos están en YouTube, allí en Jessica Ángeles, Querétaro en Wisconsin, ya ves que al final de cuentas de cada museo siempre tienen sí como sus souvenirs, los pequeños, así como en Querétaro, en algunos museos tienen esas muñequitas que se llama la muñequita Lele, que obviamente yo soy muy queretanona, yo soy muy queretanona, muy ranchera y todo el rollo. Yo sí tengo mis muñequitas aquí, mira, fíjate. Acá de ese lado yo decía, pues, ¿qué compro? O sea, ya no quiero también comprar así como cosas que no ocupen ni nada por el estilo. El chiste es de que por alguna razón yo estaba pensando como en mi mamá, y yo dije, ay, pues, yo creo que a lo mejor como estaba impactada de mirar las flores de Castilla, allí en esos montes, allá en Michigan, cerca de Canadá, dije, bueno, pues, a ver qué comprar, un pequeño objeto que tenga valor o que no... Bueno, sabes, tú sabes eso. El chiste es de que mirando ahí entre las antigüedades y todo ese rollo, ¿qué creen? Encontré un disco y esa música le gustaba mucho a mi mamá. A ella le gustaba mucho que Lola Beltrán, que Lucha Villa. El chiste es que tan lejos, tan lejos de mi tierra, tan lejos de California, hasta por acá, cerca de Canadá, miren, no trae este disco. Y obviamente tiene muchas canciones bonitas como, Paloma Negra, que te vaya bonito. Muchas cosas, muchas canciones muy bonitas que le gustaban a mi mamá. Dije, guau, o sea, señales así yo personalmente pienso que pongan atención a su alrededor, pongan atención a sus, a sus, a los auras de las personas y pienso que vas a verdaderamente encontrar cosas bonitas dentro de esta vida que a veces nos mandan señales, los ángeles, Dios, o la naturaleza, o cualquier pequeñita cosa en este mundo que pueda, uno nunca sabe. Yo sí compré este, sí, este disco, y ¿saben cuánto me costó? Veinticinco centavos, un cuarto de dólar. Que vienen siendo como que diez pesos o lo que sea. Qué irónico que tan lejos de mi tierra, tan lejos de California, de Querétaro, vine a verlas a Flor de Castilla, por acá de ese lado, y aparte de eso vine a comprar un disco que le gustó, de esa música que le gustaba a mi mamá, que le gustaba en aquel entonces. Eso se me había olvidado decirle, eso para mis seguidores aquí de Facebook, para mis seguidores de YouTube y de Instagram, pongan atención a sus alrededores, a las auras de las personas, y siempre, siempre lleva, todos tenemos el instinto, tenemos ese instinto. Simplemente a veces hay que desarrollarlo. Ya no los quiero aburrir, porque ya hice dos videos. Aquí dentro de mis muñequitas, Lele, pues muchas gracias por suscribirse a nuestros canales de YouTube, por suscribirse aquí, por seguirnos aquí en Facebook. En Facebook estoy tratando de, tengo como 500 solicitudes, entonces es muchísima gente, poco a poquito, ya saben que ya estoy bien abiertota, y me gusta mucho compartir las cosas bonitas, y bien positivas siempre. Entonces, que se la pasen muy bonito. Chao, chao. Oh, para la gente de Italia, bonas erratatutti, bonas erratatutti. Chao. Nos miramos la próxima vez.